Y preste mucha atención porque desde este lunes inicia un cierre parcial en la avenida regional a la altura de la estación Acevedo del metro. El cierre será en sentido sur-norte, regirá durante las 24 horas y se extenderá hasta el 30 de octubre. El cierre comprende un solo carril, calzado oriental, entre las calles 111B y 104A y es necesario para instalar una de las pilonas y el sistema electromecánico del costado sur de la estación Acevedo, desde donde partirá el metrocable Picacho. Adicional a este cierre, también se efectuarán otros nocturnos entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana en ambos sentidos por periodos de 10 minutos con el fin de realizar maniobras con maquinaria pesada y grúas.